Si repasamos la historia moderna de las finales de la Copa del Mundo, y cuando digo moderna me refiero a partir de 1978, descubrirán que Argentina o Francia, alguna de las dos, están presentes casi siempre, son excepcionales. Minoría, aquellas finales que no tuvieron a ninguna de estas dos selecciones, pero nunca se habían cruzado en una final hasta ahora. Sexta aparición para Argentina, cuarta para la selección francesa, en lo que promete va a ser una gran final. Y si no es una gran final, lo que es seguro es que será memorable, porque todas las finales de la Copa del Mundo, aún las más malas, han sido memorables, y ahora las vamos a repasar, eso sí, de la peor a la mejor. La final de Italia 90 fue tan insumable como el resto de esa Copa del Mundo, en la que el fútbol tocó fondo como espectáculo, y orilló a redactar cambios que favorecieran la digestión de los partidos. Los argentinos siguen quejándose amargamente de cómo Edgardo Codesal le robó esa final, pero lo que no cuentan es que no dispararon ni una vez a portería en todo el juego. Apenas un tiro desviado. Alemania no lo hizo mucho mejor, pero al menos intentó de vez en cuando ganar el partido. Es así como al minuto 85, Sensini le cometió el rigorista penal a Feller. Alemania ganó 1 a 0 y con penal dudoso, peor guión imposible para una final del Mundial. Por lo menos la final de cuatro años después tuvo el drama de los tiros penales, las míticas fallas de Roberto Baggio y Franco Baresi que hicieron a Brasil tetracampeón del mundo en el duelo de tricampeones mundiales. Antes de eso, la final de Estados Unidos 94 había sido protagonizada por un Brasil más defensivo que nunca y una Italia tan defensiva como siempre. Brasil fue mejor, tuvo un tiro al poste, pero debió esperar a que Claudio Tafarel fuera su inesperado héroe en los tiros penales. Cualquiera que evalúe a Zinedine Zidane basado únicamente en los mejores momentos de las finales mundialistas concluirá erróneamente que se trataba de un cabeceador nato. Su segundo y tercer cabezazo más famosos ocurrieron en la final de Francia 98 en un par de tiros de esquina ejecutados en el primer tiempo de la final contra un Brasil que era favorito y no compareció. La gran final entre el campeón Brasil y el anfitrión Francia se quedó esperando a un Ronaldo que estuvo ahí pero en modo zombie, provocando uno de los grandes debates en la historia de los mundiales. La cavernícola patada de Nigel de Jong sobre Xavi Alonso es lo primero que nos viene a la cabeza cada vez que pensamos en la final de Sudáfrica 2010. Eso lo dice todo. España y Países Bajos no peleaban una final cualquiera, buscaban su primer título mundial. La final con más tarjetas en la historia había sido hasta entonces la de 1986, de la que ya hablaremos. Pero es que aquella final tuvo solamente 6 tarjetas. España contra Países Bajos 15 especialmente sucios fueron los neerlandeses que estuvieron a minutos de conseguir su objetivo, concretamente a 4 minutos de convertir esta final en la segunda vez que debía definirse en tiros penales tras un 0 a 0. Pero Andrés Iniesta apareció justo a tiempo y España ganó su primer mundial. Al minuto 15, Checoslovaquia sorprendió al campeón del mundo Brasil y al mundo entero cuando se fue arriba 1 a 0 con gol de Mazopust en la final de Chile 62. El shock duró poco, pues a los 2 minutos Brasil empató gracias a un error del portero checoslovaco. En el segundo tiempo, la verde-amarela anotó un par de goles más para convertirse en el último bicampeón de la historia, por lo menos durante 60 años. La final de Brasil 2014 fue pareja. Tercera edición, Alemania contra Argentina y otra vez como en Italia 90, Argentina no disparó ni una sola vez entre los postes. Pero hubo más emociones que 24 años atrás. El atropello de Neuer a Higuaín, la increíble falla de este mismo en el primer tiempo en mano a mano contra el portero y, por supuesto, el golazo de Mario Goetze a 7 minutos de que tuvieran que irse a tiros penales. Por increíble que siga resultando, las dos grandes potencias mundiales, la entonces tetracampeona Brasil y la aún tricampeona Alemania, disputaron en 2002 su primer duelo en la historia de los mundiales. Sucedió en la final, claro. Esa final en la que el semirretirado Ronaldo anotó dos goles para llegar a una cifra sin precedentes ni procedentes en el fútbol moderno. Ocho goles en un solo mundial, uno de ellos escupido terriblemente por Oliver Kahn, quien había sido nombrado prematuramente antes de la gran final Balón de Oro del Mundial. Pero los goles llegaron sobre el final del partido. El trámite fue mucho más incómodo para Brasil de lo que se pensaba. Alemania, sin Mijael Balak suspendido, parecía mucho más cerca de ganar la Copa hasta ese minuto 67 en que ocurrió aquel regalo de Kahn a un Ronaldo que hasta ese momento no había hecho nada en la final. Mucho se ha especulado y poco se ha comprobado acerca de las artimañas de la Italia de Benito Mussolini para ganar la Copa del Mundo que organizó para promover el fascismo en 1934. Si los jugadores checos realmente estaban amenazados, como se dice, entonces se portaron como héroes. Al minuto 71 estaban arruinando la fiesta del Duce en el Estadio Nacional de Roma. Diez minutos después, Italia logró mandar la final a tiempo extra y fue en esas instancias donde Chislovaquia claudicó. Italia ganó 2 a 1 una Copa bajo sospecha, no tanto por lo ocurrido en la final, sino durante el camino a ella. La presencia de Croacia en la final de Rusia 2018 fue una sorpresa sin precedentes en el fútbol moderno. Francia era la gran favorita y aunque el marcador insista en lo contrario, la pasó mal para ganar su segunda Copa del Mundo 4 goles a 2. En el primer tiempo, Croacia remató 7 veces, Francia una sola. Y eso gracias a un tiro penal. En el segundo tiempo, Francia fue más certera que nunca y liquidó a los croatas con tiros de media distancia que dejaron el horror de Hugo Loris en anécdota. Nadie tiene ideas si la primera final del Mundial fue buena o mala en comparación al resto. A partir de las imágenes, es imposible distinguir quién es Argentina y quién Uruguay. Lo que sí sabemos es que Uruguay se fue arriba, que Argentina remontó e iba ganando 2 a 1 y que así se fueron al descanso. Luego, en el segundo tiempo, Uruguay metió 3 goles ante la algarabía de un repleto Estadio Centenario de Montevideo. Podemos deducir que estuvo emocionante, sí. 4 a 2. El resultado más repetido en la historia de las finales. Ocurrió también en 1938, una fiesta de goles que al minuto 16 ya iba Italia 2, Hungría 1. En esos tiempos, la selección húngara todavía no era tan buena como sería después de la Segunda Guerra Mundial y terminó por no ser rival para una Italia bicampeona del mundo que tapó bocas tras las acusaciones de haber amañado su título 4 años antes. Como tantas veces en la historia de las finales, el equipo que acabaría perdiendo metió el primer gol en la final de Suecia 58. El sorprendente anfitrión se fue arriba al minuto 4, pero Brasil, que nunca había ganado un Mundial, se dejó venir con todo en la mayor goleada en la historia de las finales mundialistas. 5 a 2 enmarcada por dos goles de Pelé e inmortalizada por aquel increíble sombrerito y gol de volea del chico de 17 años. Italia contra Alemania en España 82. Al minuto 26, Cabrini falló el único penal errado en la historia de las finales. En tiempo reglamentario, claro. Alemania fue mucho mejor que Italia en el primer tiempo, pero en el complemento, el catenaccio y el contraataque italiano se impusieron al músculo y mayor atrevimiento del juego alemán. Italia disparó tres veces a portería y las tres fueron gol. Alemania, sin merecerlo, perdía 3 a 0 y por lo menos rescató el gol de la honra sobre el final del partido. Italia, 44 años después, al fin era tricampeona del mundo. Aunque Alemania era la local, el fútbol de la Holanda de Johan Cruyff había enamorado al mundo entero y era amplio favorito para ganar el Mundial de 1974. Con gol de penal, Países Bajos ganaba el partido desde el minuto 1. Parecía resuelto, pero Alemania le dio la vuelta a dos minutos del descanso. La naranja mecánica reaccionó de su letargo en el segundo tiempo ante una Alemania que se echó atrás descaradamente, pero no pudo burlar el destino, convertirse en el subcampeón más famoso de todos los tiempos. Sin hacer un partido deslumbrante, Argentina ganaba bien la final de México 86-2-0 Alemania ante un casi récord de 114 mil espectadores, la final más vista después de la del maracanazo. Al minuto 74 y al minuto 82, Alemania, que no había generado nada, hizo honor a su fama y empató el encuentro 2-2. Fue entonces cuando Maradona, desaparecido todo el partido, se la puso a Burruchaga y este, a cinco minutos del final, mandó a dormir a los alemanes bajo el insoportable calor del mediodía en el Estadio Azteca. Países Bajos jugó su segunda final consecutiva, pero ya sin Johan Cruyff. Otra vez contra el anfitrión, esta vez Argentina. El guión fue muy similar al de Alemania 74. Argentina se fue arriba al descanso y como Alemania en la final previa, Argentina se echó atrás en el segundo tiempo, solo que esta vez Holanda sí consiguió su objetivo y a ocho minutos del final, mandó el partido a tiempos extra. Ahí Argentina se acordó de jugar al fútbol otra vez y metió dos goles para ganar su primer Mundial. El marcador más engañoso en la historia de las finales mundialistas se registró en México 70. La Italia de Mazzola no fue menos que el Brasil de Pelé en aproximaciones. De hecho, fue superior en el primer tiempo, pero acabó pagando las secuelas de haber jugado días antes el desgastante partido del siglo contra Alemania. Brasil no tuvo piedad en el segundo tiempo, goleó 4 a 1 y dejó para la posteridad uno de los goles más vistos de la historia, el de Carlos Alberto a pase de Pelé. Más que una final, la de Alemania 2006 fue una colección de inolvidables postales. El penal a Lopanenka que casi falla Zidane, el paradón de Buffon a cabezazo de Zidane y otra vez Zidane con el cabezazo más famoso de todos los tiempos que paradójicamente no impactó en un balón. La última foto de Zidane como futbolista pasando al lado de la Copa tras ser expulsado fue cine del bueno. Francia fue mejor que Italia durante 120 minutos, pero entre todos los asignados solamente David Trezeguet falló su penal y con ese tiro al travesaño Italia ganó su cuarta Copa del Mundo. Alemania aún estaba hecha polvo seis años después de la Segunda Guerra Mundial. Hungría era el mejor equipo de todos los tiempos, al menos de todos los tiempos vividos desde el origen del fútbol hasta aquel 1954. Hungría le había metido, como correspondía, ocho goles a Alemania en la fase de grupos y al minuto siete de la final ya iba ganando 2 a 0. Darles la Copa era un trámite burocrático, pero la lluvia arreció. Alemania empató y dicen que gracias a sus novedosos zapatos adidas que se adaptaron perfectamente a las circunstancias del terreno de juego, acabó dando la voltereta. 3 a 2. También tuvieron que ver los postes, el arquero alemán, las decisiones arbitrales siempre en contra de Hungría y quizás hasta sustancias prohibidas que ayudaron a mejorar el rendimiento alemán. Todo esto junto para tratar de explicar el milagro de Berna. Por primera vez, Alemania ganaba un mundial. Hungría perdió la que sería su última gran oportunidad. Ni siquiera fue una gran final en el formato convencional, pero sí el último partido del cuadrangular final de Brasil 1950, Uruguay, contra la selección anfitriona. Con una particularidad sobre el resto de finales mundialistas, si Brasil empataba, salía campeón por puntos. La historia del maracanazo tiene muy buena salud a los 72 años y vivirá 100 más como una de las memorias favoritas del fútbol. Más de 200 mil personas se agolparon en el estadio para ver a Brasil ganar su primer mundial. Primer tiempo, 0 a 0. Todo bien. Segundo tiempo, Brasil 1, Uruguay 0. Todo mejor. Fiesta total. Luego, dos goles uruguayos y silencio. Incluso suicidios. Uruguay campeón del mundo por segunda vez y a Brasil ya le tocaría. Pero contra la garra charrúa, no. Inglaterra contra Alemania en Wembley fue una final excepcional desde cualquier ángulo. La única final que han jugado los ingleses. El único hat-trick en la historia de las finales. La última vez que se jugó un partido mundialista con balón de cuero, sin cambios y sin tarjetas. El primer partido que pudo verse a colores. Por encima de todo, el último partido del fútbol antiguo nos heredó la jugada más recordada en la historia de las finales mundialistas. El gol fantasma en tiempo extra. El partido fue trepidante. Alemania 1-0 al minuto 12. Inglaterra empató 6 minutos después. A 12 minutos del final, gol de Inglaterra. Pero al minuto 89, empate de Alemania. 2-2, tiempo extra. Gol fantasma al minuto 11 del primer tiempo extra. Y el tercer gol de Geoff Hurst en la última jugada del partido para cerrarlo en otro 4-2 para la colección. La final del 66 tuvo 77 disparos, 40 ingleses y 37 alemanes, 21 tiros a gol, 11 y 10, 24 tiros dentro del área, 12 por bando. Además de 15 atajadas, 8 de un lado y 7 del otro. Me resulta muy llamativo cómo ha cambiado el fútbol en todos estos años y cómo de todas formas la primera final en la historia de los mundiales acabó 4-2 y la más reciente, tantos años después, acabó también 4 goles a 2. Y más allá de esta curiosidad, el hecho que el marcador 4 goles a 2 sea el más repetido en la historia de las finales de la Copa del Mundo, muy por encima de resultados más habituales como el 1-1, el 2-1 o el 2-0. Solamente un partido en la historia de las finales de los mundiales acabado 2-0. Esto sirve para ilustrar cómo en efecto las finales de la Copa del Mundo son otra cosa, algo diferente y algo que hay que disfrutar. Me interesa saber dónde esperan que este Francia y Argentina acabe en este ranking histórico. ¿Cuáles son sus expectativas? Y si vienen, porque sé que muchos están acá después de que se haya jugado la final mundial, ustedes, que a diferencia nuestra, ya la vieron en qué lugar de este ranking ponen el Francia contra Argentina de Qatar 2022. Suscríbanse al canal, vengan del presente o del futuro, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto. en la próxima entrega.